Otra vez Otra vez Bueno, 10 años atrás Te hubiese dicho, vamos a ponernos en comunión Para reprender al diablo Bueno, qué placer Nueva vez, saluden a toda su gente Que está ahí y a la comunidad que yo tengo Por eso lo presenté, yo sé que su público lo conoce Pero quizás la comunidad mía Aún no, y es mi interés que le conozcan Y que sepan un poco de lo que vamos a hablar Esta noche, un saludito ahí Bueno, primero la saludo a usted Como le había dicho antes que se cayera el laio Tengo mucho aprecio y cariño por usted La he visto En todos nuestros eventos con su gente Para mí eso vale mucho Más su intercesión y demás Y Estoy muy feliz de estar aquí Así que aquí estamos Ustedes somos familia Dominicanos y Martínez Y morenitos los dos Sí, seguro Bueno, pues sin más preámbulos Vamos a hablar Usted es maestro de mística y espiritualidad Entonces la pregunta Que hay que hacer desde el inicio es ¿Qué es mística? Bueno, hay muchas definiciones Pero en lo que concierne a nosotros Hay una Hay una teoría en la espiritualidad judía Bueno, está en la Biblia establecido De que primero Dios le entregó a Moisés Una tabla de la ley Escrita por su propio dedo Y luego que ocurrió Lo que pasó Que todo el mundo sabe El becerro de oro y demás Enojó Y rompió las tablas Y el segundo O sea, las segundas tablas Si uno lee despacio Entonces Dios le está Le está dictando a Moisés Mira, escribe Hasta como una especie de copia De las primeras tablas De manera que Lo que se interpreta En la espiritualidad judía Es que esas primeras tablas Estaban reveladas completamente Cuando yo digo reveladas Era que no solo tenía Los mandamientos Como se llaman Que nosotros no lo llamamos así Los enunciados Sino que tenía la explicación De los mismos Y las segundas tablas Entonces Después de lo que pasó Vinieron codificadas Que había que hacer un trabajo Para extraer Qué se quería dejar dicho Detrás de cada expresión de esa Y La manera de buscar Esa expresión profunda La intención por la que Se escribieron esas cosas Es lo que se llama mística Es una conexión con el creador Es como la parte En algunos contextos Le llaman la parte misteriosa La que se encarga de estudiar Los misterios De los textos Pero Tan simple como esto Si te das cuenta La Biblia En uno de los mandamientos Dice No matarás No matarás Sin embargo Uno se encuentra A través de la Biblia A Dios Dando órdenes De que se mate gente Entonces Cuando yo estudiaba Teología No se podían hacer Esas preguntas Porque era como una ofensa Cuando estaba haciendo a Dios Si tú me estás mandándome A decir No mates Como es que Por ejemplo Al rey Saúl El Dios Que escribió No mate Con tu dedo Luego le dice a Saúl Entra a ese lugar Y mata a todos Entonces Esa explicación Es lo que se llama Que está escondida Que a través del So Del secreto O de la mística Es donde se descifra Esos misterios Que parecen como inconclusos Que parecen como contradicciones Entonces En conclusión La mística es La parte que se encarga De estudiar Las cosas ocultas Que no se ven a simple vista En la escritura En nuestro contexto Desde su perspectiva Pero por ejemplo Las personas Por ejemplo Las personas que hemos tenido La oportunidad De ir a sus eventos De estar incluso En su retiro Sabemos que usted Tiene influencia Del judaísmo Pero es irónico Que en el mundo evangélico Pues muchas personas Entienden Que usted ahora Está Si se quiere decir O Yo no creo Ni siquiera pudiéramos decir Falsa doctrina Sino que Que está en algo Como extraño Porque las personas Del mundo Cristiano evangélico No entienden La conexión que hay Entre lo que es La mística Y la espiritualidad Con la Torah Entonces la pregunta sería ¿La mística está En contra de la Biblia? ¿Son contrarios? Yo diría Yo diría Con mucho respeto Que no hay manera De entender La Biblia sin mística Porque Lo mismo que acabo de decirle En una explicación Más simple En el judaísmo Hay cuatro interpretaciones De la Torah De cada Bueno Hay miles Pero se conoce Comúnmente Como Una que es El Pesha Que es la explicación Sencilla del texto Una que es El Remex Que es una Como Una que hace alusión Una que es Que es la que hace La escena El Método Pagnes El So Que es la Después de 22 años Predicando Y envuelto En todo esto Ni siquiera sé De verdad se lo digo Con mucha humildad ¿Cómo se puede sostener Cualquier doctrina Del mundo? Sin una explicación Oculta Profunda Porque Hay demasiada Hay demasiado Tranque Hay demasiadas Cosas que no No tienen Como explicarla Como la que te acabo de decir O sea Si tú me Tú eres Dios Y me dices Que no mate ¿Por qué Abraham Sale a matar? ¿Por qué David sale a matar? Entonces ¿Quién me explica A quién es que no puedo matar? Los buenos Los malos ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Entonces De ninguna manera Contradice la Biblia Al contrario Yo diría Que da una explicación En el caso mío Siento que me salvó Me quitó Las lagunas Las cosas Que uno No quiere preguntarla Porque Sentía que estaba Ofendiendo a Dios Pero No contradice la Biblia Al contrario Desde mi óptica Le da una explicación Más amplia Para tener una mayor comprensión Entonces Por ejemplo Usted fue un predicador Como lo dicen Sus contemporáneos Un predicador De fuego Yo no tuve la oportunidad De conocerlo En esa etapa De su vida Pero sí he visto Algunos videos Y sí Un predicador De fuego Y entonces Mucha gente se pregunta Y yo quisiera saber ¿Cómo surgió Esta metamorfosis De usted salir De ser evangélico Pentecostal Ahora considerarse Un maestro Místico? Primero Antes de que usted Me responda Lo digo porque Yo también soy pastora Y yo sé que Usted duró Unos buenos años Siendo pastor Y que también Usted dirigía A otros pastores Le daba Como dicen Cobertura Entonces ¿Cómo surge Esta metamorfosis De usted decir De usted dedicarse A la mística? ¿Cómo vino ese cambio? ¿Cómo fue ese transcurrido? Mire, eso es una muy buena pregunta Que yo la voy a tratar De simplificar Porque es una pregunta Es una respuesta Que debería ser muy larga Pero la voy a simplificar Lo más posible Lo primero Lo primero Que la gente Necesita saber Un millón de veces Que haya que decírselo Es que La Biblia Es decir Lo que Lo que se supone Que sea el libro Más importante De las religiones De todas ¿Verdad? El cristianismo Las mones Los católicos Ese documento Llamado Biblia No es un documento Latino En su original Es decir Las iglesias No tienen Una Biblia Autónoma Que podamos decir Este es nuestro libro Y este es nuestra historia Eso es un documento Que sus autores En más del 90% Son judíos Que hablaban hebreo Que el contexto En el que se dieron Todos esos Actos históricos Fue en En Israel Y demás Y zona de oriente Bajo leyes De oriente Entonces Lo que ha sucedido Es que Cuando vinieron Las traducciones Las traducciones Todo se alteró Entonces En mi caso Yo he sido Un A Una gente Que le gusta Leer y estudiar Así que yo Desde que ya era cristiano En mis inicios Yo estudiaba mucho Estos contextos Lo que pasa Es que yo no tenía El carácter Y el valor Para que cada vez Que encontraba Aplicaciones malas Yo no sabía Cómo decir esto Porque Primero yo Me sostenía de eso Mi economía Era a nivel Predicador Segundo Usted no me conoció Pero si usted le pregunta A dos o tres Los que están conectados Con mucha humildad Aquí Teníamos una posición Importante Dentro de los predicadores Es decir Nosotros dábamos En estadio En play Yo tenía un programa En color visión Tenía dos programas De radio Era demasiado Ya yo no podía Yo decía Si me levanto Contra esto Es levantarme Contra mi propia vida Así que duré Un tiempo Enseñando Todo Mi manera De pastor Y predicador Pero mientras más Estudiaba Y daba mis viajes Israel Y pagaba Rabino Y demás Comiense a entrar Como una crisis Existencial Porque literalmente Me sentí Que estaba Enseñando Una mentira El cambio Surgió Estudiando Los contextos Entonces yo le puedo Decir Lo siguiente Por así Un invento Que se me ocurre Si usted Va a un país Y comienzan A enseñar Historia Dominicana Y en ese país Usted comienza A decirle Que Balaguer No existió Que Dentro Joaquín Balaguer Es un mito Lo enseñan Como doctrina Fundamental Pero de repente O sea En el caso mío Yo conocí a Balaguer Mi mamá Era funcionaria De Balaguer Balaguer me hizo Regalos Balaguer Me dijo Ese muchacho Tiene que ser pelotero Regálenle un bate Es decir Decirme a mí Que Balaguer no existe Yo no lo puedo comprar Porque yo Tuve la experiencia Entonces Esto fue lo que Me comenzó a pasar Todas estas cosas Que se enseñan En la mayoría de iglesias Que para mí Tienen un propósito Pero no le digo falso Uno comienza A viajar a Israel Y ver los datos Arqueológicos Históricos La realidad En mis ojos Ya yo no puedo Contra eso Es decir Ya Por más que O sea A mí me pueden decir Lo que sea Yo estoy programado A ver Que son pruebas Son cosas que no se pueden Rebatir Entonces Se fueron sumando Una tras otra Por ejemplo Uno de los temas Que me comenzó A complicar la mente Fue el tema De Satán Es decir Mi mentecita finita No podía entender Como un Dios Todopoderoso Oiga esa palabra Todopoderoso Es decir No hay nadie Más poderoso que él Todo comienza A destruir matrimonios Que uno dijo Que quien lo dio Fue Dios Entonces uno Era una pregunta simple ¿Cómo Dios Puede darme algo? Y un enemigo Que no Que no tiene la potencia De ese Dios Me lo puede quitar Tan fácil Que Satán De la iglesia Que Satán Mató a fulano Que Satán Y todo eso Entonces Mi mente no podía Comprender Y cuando yo comprendí Cómo funciona Realmente Satán ¿Qué es Satán? Entonces me di cuenta Que ese concepto Es contrario a todo Lo que se enseña En la iglesia Entonces yo tenía La opción O que tú sigues mintiendo O tú Te llenas de pantalones Te fortaleces Mental y espiritualmente Y vas a encontrar El sistema Y es lo que he hecho Hace años Por esa razón A mí regularmente Me dicen mucha gente Yo nunca vi a alguien Que lo amen tanto Y que lo odien tanto A la vez Porque El cambio surgió Para responder la pregunta Porque Fui estudiando El contexto Vuelvo y repito Miren un ejemplo Que yo puse en Orlando En un seminario Con cientos de personas Este fue un ejemplo simple Yo paré En un boricua Imagínese usted Un auditorio Con casi mil personas Y yo Puse de pie A un puertorriqueño Y le hice una pregunta Usted tiene que ver La gente Riéndose con lágrimas Del impacto Y yo le dije Vamos a suponer Vamos a suponer Que la Biblia O sea El Pentateuco La Humash O la Torah Como le llamen Lo escribió Moisés Pero en mi historia Moisés Es dominicano Ya la gente Está riendo de eso Este Moisés Es dominicano Y dentro De sus escritos Uno de sus mandamientos Dice Te levantarás Por la mañana Harás un jugo De zapote Y pasarás Por encima De un policía Acostado Todo el mundo Es riéndose Yo le digo Al puertorriqueño ¿Cómo tú haces Para cumplir Este mandamiento? Y él se comienza A reír No, pastor No brome Digo Yo no te estoy Bromeando Yo te estoy Haciendo una pregunta Seria Yo quiero que tú Me digas ¿Cómo tú Cumplirías Esos mandamientos? Y el boricua Ya tú sabes En una tensión Pastores Que yo no sé Lo que es un sapo No sé O sea, un zapote Yo nunca he oído Esa palabra Y pasarle por arriba Un policía Acostado Dios no se va a contradecir Porque ¿Cómo voy a matar Al guardia? Digo, bueno Dime cómo tú lo cumples Yo necesito que tú me digas Aquí Son dos versículos bíblicos Lo escribió Moisés En este contexto dominicano ¿Sabes cuál fue su respuesta? Pastor Él dijo Bueno Entonces Un jugo es sapote Busco un sapo grande Y hago un jugo Y pasarle por arriba Un policía acostado Bueno, no sé No lo quiero matar Pero si la Biblia lo dice Y veo un guardia Le paso conmigo Y lo mato Claro, porque no entiende El contexto No entiende que para el dominicano Un zapote es una fruta Ahora yo llamé a una dominicana Y le dije Hay una dominicana aquí La mitad era dominicana Por eso se reía mucho Y cuando se paró Le dije ¿Qué tú haces Para cumplir Esos dos mandamientos? Y fue fácil Dijo Hago un jugo de zapote Que es una fruta Que los boricoles Le dicen mame Y le paso por arriba Un policía acostado Que es un reductor De velocidad Todo el mundo dijo ¡Ah! Entonces mi pregunta es ¿Ese puertorriqueño Podría pasarse la vida Haciendo algo Que cree que esté en la Biblia? Lo leyó literal Pásale por arriba A un policía acostado Y a un nudo de zapote Pero se va a pasar la vida Sin resultados Porque Entonces la pregunta es ¿Cómo él Ya no puede resucitar A Moisés Que se murió Cuando le escribió ¿Cómo puede acercarse Lo más posible A lo que quiso Dejar dicho Moisés? Búscate un dominicano ¿Por qué? Porque partimos Desde la premisa De que Moisés Era dominicano Cuando le preguntes A un dominicano El dominicano te va a decir Para nosotros Nuestra cultura Es otro lenguaje Zapote Una fruta Se le enseña El tipo dice ¡Ay! Que en mi país Le dicen de otra manera Y este policía acostado A nosotros Se le dice así Pero es un reductor De velocidad Entonces Eso fue lo que yo hice Como la Biblia Es un documento judío Escrito por escritores judíos En un idioma judío En un contexto judío En un territorio judío Tú no puedes interpretar De otra manera Por eso todavía hay gente Que O sea Para ponerte una cosa Todavía hay gente Hoy en día Que dice que la mujer Perdóneme si usted Eso Con todo repente No Usted sabe Que no Si fuera de eso No fuera sus eventos Que la mujer No se le dice Pantalón Porque la Biblia Lo dice Un ejemplo Yo conozco Miles De iglesias Miles Que yo tenía iglesias Hijas Con eso La mujer No puede usar pantalón Porque la Biblia Lo prohíbe Yo Cuando tuve el contexto En el caso nuestro Que lo estudiamos Uno se ve encontrar Que está ocurriendo Algo importante Y es lo siguiente Los hombres Usaban un manto Grandote Así tipo sábana Tipo mantel De comedor Llamado Talit gador Te tapaba Y la mujer Usaba uno igual Le tenían otro nombre Sin ja Pero Hágase de cuenta Que las mujeres También usaban Un talit grandote Cuando las mujeres Iban a bañarse En esa época No es como ahora Que usted tiene un baño Ahora la casa Tienen cinco baños Baños para las comunidades Así que las mujeres Iban a bañarse juntas Diez mujeres Se saciaban ahí Y iban con su talit Algunos hombres Un poco pervertidos Lo que hacían era Que para mirar Las mujeres desnudas Se ponían un talit gador De las mujeres Entonces Una mujer no sabe Que es un hombre Que está ahí Porque él tiene El manto Que tapa a las mujeres Igualito que todas las mujeres Y algunas mujeres Pervertidas Hacían eso también Se ponían Un talit gador Del hombre Para ir a ver Los hombres desnudos Entonces Dios se da cuenta De eso Y lo que da Una advertencia Dice mis hijos A partir de ahora Yo prohíbo Que las mujeres Usen el talit De los hombres Y los hombres El talit de las mujeres Fíjate Fíjate lo que está pasando Pero que interpretaron Hoy Las mujeres no usan pantalones Cuando eso No existía Entonces Cuando yo tengo que ver Su estudio Observarlo de primera mano Ir a su tierra Y venir después A occidente Y tener que encontrarme Con todas estas teorías O sea Yo no puedo escuchar Un predicador Y no es que yo me crea Más que nadie Tiene orgulloso Es que me choca Ver Que la mayoría De cosas Que está enseñando Tiene buenas intenciones De enseñarla Pero están Posiblemente Divorciados Y hay un problema Y es que Dios Solamente va a responder Por lo que dijo ¿Qué quiere decir eso? Por supuesto Que quizás Usted haciendo algo Que cree Que fue Lo que Dios Le dijo Que haga Quizás Usted podría No tener resultados Porque Dios Solamente Puede responder Por la cosa Que él dijo Que haga No por lo que tú Así es Esa es la razón Por la que en la mayoría De congregaciones Usted encuentra Un montón de gente Oscura Con 200 años En una iglesia Es decir ¿Cuál ha sido el crecimiento? Siguen criticando Siguen murmurando Siguen mintiendo Siguen dañando Son ingratos En una cantidad Exagerada Y uno dice ¿Cómo es posible Que usted dure Tanto tiempo En un taller Reparándose Aprendiendo Biblia Educándose Y 15 años De evangelio 20 años De evangelio Te tengan En la misma Posición Espiritual Donde todavía Con tanta facilidad Se critica Otro Es porque La razón Que se necesita Para crecer Es aplicando Principios reales Pero si yo Lo entendí mal No lo puedo explicar Real Entonces Esa es la razón Por la que me aman Tanto Y me odian tanto Los que despertaron Y entienden Me aman Y los demás Me odian Pero no es un odio Porque yo no le he hecho nada El odio es Entender Que le estoy dañando Su sistema Que estoy apostatando Algunos Están Se sienten amenazados Porque el sistema Le produce mucho dinero Entonces cuando la gente Me escucha Puede despertar Es una situación Compleja Una cosa Yo había que ser Muy hombre Maestro Pero ya no Usted hace esa transición Porque yo me imagino Que cuando usted Era predicador Antes de tener Su congregación Usted tenía Un pastor Entonces ¿Cómo fue eso De usted decir Por ejemplo Bueno yo creo esto Que es diferente A lo que tú Estás creyendo ¿Cómo fue ese proceso? Se lo digo Porque en mi caso Nosotros empezamos En una célula En mi casa Y al igual que usted Yo escudriñaba muchísimo Yo tenía siempre Esas cosas Y yo no En mi cabeza No cabía Como que No cabía El tema de que Dios tuviera De que Un dios y un diablo Porque entonces Aparentemente El diablo Le está ganando a Dios Por las cosas que vemos Entonces Dios permitió Que llegaran personas A mi vida Que me dieran luz Que yo aprendiera Y yo fui Y me senté Porque después De tener mi iglesia Yo pertenecía A un concilio Entonces En ese concilio Pero no me dieron nada Mi iglesia La puso Dios Y los hermanos Que me dijeron Usted tiene que tener una iglesia Pero está bien Yo empecé a ir a esa iglesia Me ordenaron Yo tomé todos los cursos Estuvieron teología Perfecto Pero cuando ya vino Esa convicción a mí De Shabbat De celebrar las fiestas Yo entendía Que yo tenía que hablar Con 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 mi Con mi obispo Y explicarle Que yo estaba creyendo Algo diferente Y que Como dice la palabra Andará en todo mundo Y me quedaron de acuerdo Ya no estábamos de acuerdo Y recuerdo Cuando yo lo llamé Yo digo Que el espíritu Le reveló un ching De lo que era Y él no me quiso atender Y me dijo Vete al concilio Y mire Me sentaron En una mesa larga Con más de 22 pastores Y cuando yo empecé Te explica Los motivos Por los que yo entendía Que yo no podía seguir En ese concilio Lo primero que me dijeron fue Eh Ah pues tú Vuelve a reposar Tú eres mentista No Ah tú también Te jodía No Lo que pasa es que No tuvieron Una respuesta bíblica Con que refutarme Cuando hablé de las fiestas Y todo lo demás Y al final por ejemplo En el caso del sábado Terminaron diciéndome Nos reunimos en domingo Porque es el día más cómodo Para hacerlo Y eso se llevó Se llevó Maestro Hasta lo personal Ya Dieron cosas personales Y fue algo feo Y al final me dijeron Sal de la iglesia Porque tú eres la que tiene problemas Y dejando la iglesia Nosotros vamos a ir a la iglesia Y le vamos a decir Que tú estás mal Y nosotros nos vamos a quedar Con tu iglesia Es decir Ese fue mi testimonio Eso me pasó Después de que usted Está hablando con alguien Y conoce ese sistema Sí Entonces por eso le pregunto ¿Cómo fue con usted? Porque Y también me pasó Que bueno Junior está ahí Que es pastor Que me ayuda en el ministerio Que fue el único Que se quedó Él y su esposa Conmigo Y es un grupo de gente El único El único que se quedó Porque También los pastores Las iglesias Que estaban cerca Donde nosotros estábamos Que estábamos bien posesionados En una plaza En la José Contreras Esa gente Le prohibieron a la gente De alrededor Que me Que fueran a mi iglesia Porque yo estaba En falsa doctrina Y hubo un pastor Que era mi amigo Que nos ayudó muchísimo Y me dijo Que yo era una mujer de Dios Que yo era buena Pero que yo estaba en algo mal Y yo le dije Vamos a sentar Y vamos a estudiar La Biblia a los dos Y si yo estoy equivocada Yo vuelvo a lo mismo Pero si usted Es el que se equivocó Y esa reunión Nunca se vio Y terminaron siendo Mis enemigos Entonces yo le pregunto a usted ¿Cómo fue Cuando usted ya Se convenció De que usted no podía Seguir en ese sistema ¿Cómo fue para usted Hablar con el que En ese momento Era su pastor Y decir Yo ya no sigo en esto ¿Cómo fue su experiencia? Bueno Te voy a decir algo Que Que a mí no me gusta Decirlo Porque El que me conoce Sabe Que A mí no puedo decir Nada como que Tenga que ver Con logros personales Nada como Mis propias cualidades Yo no quiero ser El que la mencione A mí me pasaron Dos cosas Importantes Sobre ese Particular O sea La pregunta sería ¿Cómo hizo usted Con sus autoridades? Exacto A mí me pasaron Dos cosas La primera Lo primero que me pasó Es que yo predicaba De luna a luna Es decir El predicar tanto Radio, televisión Campaña Treinta y pico de países Uno se vuelve Como si fuera Un profesional De las cosas Y lo segundo Es Dame un segundo Maestro A todos los que están En este live Yo de verdad Les agradezco Que estén aquí Pero les agradezco Que sean respetuosos De verdad que sí Porque esto es un live Con mucho respeto No estamos ofendiendo A nadie Le agradezco Que sean respetuosos Que el Padre Eterno Les bendiga Si no les gusta Lo que estamos hablando Por favor salga Pero no ponga Mensajes ofensivos Se lo agradezco mucho Continúe Maestro Una de las cosas Que yo creo Que está vinculada Con mi misión En esta vida Independientemente De muchas cosas Que tengo que hacer Es Una capacidad Que el Creador me dio Para explicar Cosas muy complejas Ponérselo fácil A la gente Es decir Cuando yo Estaba haciendo maestría De todo esto Que yo estudié Era muy difícil Para mí Asimilar Conceptos Ultra complicados Ultra complicados Entonces lo que yo hacía Era Que agarraba Todo eso Que aprendí Y buscaba Ejemplos Simples Con cosas Que la gente Lo pueda Por ejemplo Hay un video Viral Mío En ¿Cómo se llama? En TikTok Es mega viral Del zapato Entonces Eso es una explicación Profunda Pero yo Yo la hice Simple Ante miles De gente Yo agarré Y si la Biblia Y si la Biblia dice Que todo el lugar Que pisara la planta De vuestros pies Y que en la antigüedad Había una manera De tú redimir A alguien Si te querías casar Con ella Y los acuerdos Y los acuerdos se hacían Quitándose el zapato Entre uno Bueno Yo me quité el zapato Delante de todo Entonces Lo que me ayudó Es que yo venía Enseñando Estos secretos profundos Que yo aprendí De este lado Yo lo enseñaba En las congregaciones Diluido Ya yo venía Ya yo venía Maquillándolo Ya yo venía En pocas palabras Aunque no te lo puedas creer Yo tengo Mi mismo pastor Es decir Mi pastor Javier Me escucha Mi pastor Javier En cierto modo Me consulta Me consulta Cosa a mí ¿Por qué? Porque es como que Si él no se dio cuenta De la transición Pues yo le voy a poner Algo más simple Yo le voy a poner Algo más difícil Más difícil Que el pastor Me acepte Lo voy a decir Es que CFA Comenzó como una iglesia Ya Como una iglesia evangélica Y el día que yo salí Que hice la transición Él se estaba llena de gente Es decir Toda esa gente Siguen siendo mi familia Mis hijos Me buscan Viajamos Ahora pregúntele a Wilkin Pregúntele a Joel O sea Yo le diría Pregúntele a mis líderes Pregúntele a Ariel Que es un tipo muy inteligente Ivana Ven acá ¿Y en qué momento Ustedes cambiaron? Porque ustedes llegaron Siendo todos evangélicos Rajatabla Es decir ¿Cuándo cambiaron? Ni ellos saben Cuando cambiaron Porque surgió De una manera muy Demasiado profunda Le fui dando La comida despacio Le fui dando La comida despacio Y de momento Estamos todos de este lado Y nadie tiene El momento en el que dijo Me salgo de esto Y me entro a esto No ocurrió tal cosa Sino que fue muy Además El 90% Siendo honesto De la gente que me sigue Son cristianas ¿Entienden? Los 90.000 suscriptores De mi canal de YouTube Los 80.000 de aquí En su mayoría Son cristianos No me dejan de seguir Por eso Algunos Y demás Pero la razón es Porque yo agarro Su propia herramienta Como era un predicador Itinerante De esas herramientas Entonces lo que yo agarro Agarro sus propias herramientas Le entro las herramientas Que yo aprendí Le meto el estilo El dinamismo Y el carisma De gozo Y demás Y hay un momento Donde risita Tú no me puedes contradecir Lo que te estoy enseñando Con todo y tu risita Entonces Eso fue lo que nos pasó Realmente Entonces maestro Pero Usted no está convertido Al judaísmo Aun cuando usted reconoce Es para entender Aun cuando usted reconoce Como lo reconozco yo Que ahí Definitivamente Para poder entender Las Sagradas Escrituras Hay que verla Desde su correcta Perspectiva Hebrea Eso es algo Que es indiscutible Ahora mi pregunta es ¿Usted se convirtió Al judaísmo? Porque yo he escuchado Algunos testimonios suyos Donde usted dice Que casi se iba a hacer El proceso Para hacer rabino Pero que no lo hizo Entonces Para poder entender ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que lo sigue a usted También usted sabe Que cuando tenemos Muchos seguidores También tenemos Muchos detractores Que están ahí Pero mucha gente Lo sigue Lo escucha Y obviamente Como estamos viviendo En este mundo Donde la gente Es un placer Y eso hace rating Cuando yo trato De De Desacreditarlo Y de sacar un corte suyo Y ponerlo Sacarlo de contexto Entonces Usted No podemos decir Porque cuando te preguntan Por ejemplo En el caso mío ¿A qué religión A que tú perteneces? Yo le digo Yo tengo una relación Con Dios Porque yo no tengo Una religión Es decir Yo no puedo decir Pero me dicen Pero tú eres judía Bueno Tengo mucha influencia Porque definitivamente Esa es la fuente De ahí que he aprendido Pero no puedo decir Que me convertí Al judaísmo Porque hay un sinnúmero De cosas que no hago Igual que respeto Todo eso Entonces la pregunta Con ustedes Usted tiene Un despertar Una apertura Pero yo sé Que básicamente Todo su conocimiento Toda su influencia Tiene mucha de ahí Pero podemos decir Que ustedes Que ustedes Se convirtió Al judaísmo Le voy a aclarar algo Le voy a decir Despacio Con cucharita Porque los próximos días Puede pasar algo Que la gente Se confunda más Todavía Y usted Va a tener la primicia Usted va a tener la primicia Eso Maru Hachey En mi primera etapa Estudié para ser rabino Estudié para ser rabino Hice todo lo que había que hacer Y llegando el momento De la conversión al judaísmo Dígase Religión de los judíos De hecho Mi casa En Wellington En Florida Donde yo vivo Para el que no sabe Tiene dos cocinas Es decir Cuando yo la compré Que la remodelamos Ya yo estaba listo Para la transición Y yo tengo Una cocina Y una mini cocina Porque Los judíos Tienen dos cocinas Donde una cocinan Carne y cosas Otra la leche Y demás Así que yo estaba listo Pero Precisamente Precisamente En lo que le estoy diciendo Estudiando Pues yo no paro de estudiar Yo no paro de estudiar Yo encontré Amada pastora Que El judaísmo Es la religión De un pueblo Es decir El judaísmo Es la religión Del pueblo judío Y hay costumbres Que pertenecen al judaísmo Que son muy netamente Nacionales judías Es decir Hay costumbres Que son nacionales judías Hay El trasfondo De esas cosas Tiene que ver Con su tierra Tiene que ver Para que usted Tenga una idea Para que pueda entender En un momento Dado Jesús dice Vayan por todas partes A enseñar Esta buena nueva No entren Por donde están Los samaritanos Ni en camino De gentiles Vayan Cualquiera que lo lea Hoy dice Como Jesús de Nazaret Le está dando Instrucciones A sus estudiantes Y le está diciendo Que no le enseñen Esta verdad tan potente A los gentiles O sea Explíqueme eso Cuando te vas Al contexto histórico Te vas a dar cuenta Que en esa época En la mente De Jesús Gentiles Romanos Opresores Y abusadores O sea Una invasión Donde en mi tierra Quienes mandan Políticamente Son los romanos Quienes tienen Los líderes Puestos Son los romanos Abusan De los judíos Los maltratan Corrompen Los líderes De manera que Cuando este judío Con esta revelación La va a enseñar Que le dice No vayan Sobre gentiles Jesús no está hablando De dominicanos De boricua De americanos Está diciéndole Toma en precaución Con estos Romanos Abusadores Impostores Y demás Porque son Son radicales Entonces Para saber eso Hay que ir al contexto Histórico Y geográfico Entonces me di cuenta Que hay muchas Cosas en la mística Que son nacionales Para ellos Los que vivieron ahí Los que crecieron ahí Los que Por ejemplo Yo quiero que usted sepa Que usted se encuentre Un judío en un avión Y tome precaución A saludarlo Porque le puede hacer Pasar un mal momento Porque esa La idiosincrasia De ellos Son odiados En el mundo entero Creen que usted Es un enemigo Creen que si le va a dar la mano Lo va a infectar Con algo Para matarlo Entonces Cuando yo aprendí eso Yo dije Yo no me puedo Convertir al judaísmo Me tendría que mudar Para Israel ¿Por qué? Porque son cosas Muy de ellos Entonces Entonces Tengo casi todo Mis casas Tienen toda Metzus afuera Todas las propiedades Que yo tengo Tienen Metzus afuera Yo y los que me siguen Celebramos Shabbat Eso para nosotros No es negociable Cada viernes En la noche Nosotros participamos De las fiestas Pesas Rosh Hashanah El año nuevo Para mí no es el 31 de diciembre Es decir Yo me quedé Con lo que yo entendía Que no es algo Nacional judío Sino que era algo Universal Por el Dios Todopoderoso Entonces Paré de convertirme En la religión judía Sin embargo Estudiando Y examinando Conecté por ejemplo Con el maestro Mario Mario Sabán Y Mario me presentó Una línea Unos rabinos Y unas personas Que tienen la jurisdicción Hebrea Para que yo pueda ser judío Sin pertenecer Al judaísmo Como religión Solamente Me van un montón De preguntas Un montón De evaluaciones Que humildemente Eran para mí Picapollo Porque yo me tío Profundo estudiando Me vienen a hablar Y que nombrame esto Que nombrame lo otro Que sea Pregunta Entonces Próximamente La gente va a ver En Israel Una investidura Donde Estoy convirtiéndome A judío No al judaísmo Esa es la primicia No al judaísmo Sino Quiero Hay algo en mi alma Con esta gente Por eso Cuando no me ven Con quipá Alguna gente va a decir El judío más raro Sin quipá No me convence A la religión De los judíos Entiendes Esa es la diferencia Entonces No soy No soy Un judío Practicante De la religión De ellos Porque Tienen demasiadas cosas Que son nacionales De ellos Para los que vivieron Ahí Crecieron ahí Con los que ellos Tienen Con sus enemigos Y todo eso Pero Esa nacionalidad A nivel de corte Civil Y demás Por esa afinidad Que tengo Con esa tierra Con esto Y no va a cambiar Mucho Por ejemplo Voy a hacer una transición A comer Solo comida Cocher Son algunas cosas Y al final Quiero ese pasaporte Porque no quiero estar Viajando tanto allá Y demás Y tengo mucha hambre De alistarme En el ejército judío Increíble En serio En serio Usted me va a poner Que ore yo más Por usted Cada día que pasa Que yo veo Que no puedo participar De ese ejército Para poder ir Porque El mal más grande Que existe En este mundo Amada Es la ignorancia Si la gente Supiera Si la gente Supiera Que pasa ahí Cómo funciona La verdad De todo eso La gente Estuviera gimiendo Por Israel Pero Los musulmanes Son La religión Más grande Del mundo Son Imagínense Usted Hágase de cuenta Que en Israel Hay 10 millones De gente O 10 millones De judíos Por todo Y musulmanes Son Más de mil millones Entonces Esa prensa Masiva Esa Esa diferencia En números Mundialmente Tan grande Hace Que sea Como abrumador Que la gente Mira Que un genocidio Que Israel Abusa Pero si usted Si la gente Puede ir Ver Y estudiar Cómo es la cosa Precisamente Entre Israel Y Gaza Usted lloraría Por Israel Lloraría diario Pero imagínense Así es Y lo peor De todo Es que muchas Personas Que ni siquiera Han tenido Ni siquiera Un poquito De estudio Respecto a eso Se atreve A opinar Y a juzgar Sin saber Otra cosa Otra cosa La persona De Yeshua Yo sé Yo sé Lo que piensa Pero yo quiero Que usted Aquí Eduje Porque le dije Que lo iba a entrevistar No como pastora Sino como periodista Que es lo que soy A nivel secular La persona De Yeshua Para Jonathan Piña Con toda esta apertura Y este despertar ¿Qué significa? Eso es muy buena ¿Y Yeshua murió por usted? ¿Usted cree que él murió por usted? Que murió por mí Que murió por nuestros pecados Lo primero Pues Lo primero es Que desde la Óptica Nuestra ¿Verdad? Lo que estamos Eh Vinculados Con el mundo judío El Yeshua Judío Histórico Que Que existió A nivel histórico Está Está Totalmente Divorciado Del Cristo De las religiones Es decir El Yeshua Histórico Si le haces Un análisis Profundo De su idioma Su cultura Su Su Contexto Geográfico Sus estudios Se va a dar cuenta Que no tiene Ninguna relación Con el Jesús De las religiones El Jesús De las religiones Fue construido Fue armado Yo le puedo poner Dos o tres cosas Lo primero Yo he escuchado Gente Por ejemplo El otro día Yo me sorprendí Que yo no me lo podía creer Porque la Hay gente que yo conozco Y son muy inteligentes Y dicen una clase De barrabasada Pero lo primero Es que Jesús En vida Nunca escuchó A nadie Que le llamó Jesús Jesús no escuchó El nombre de Jesús Nunca Jamás Jamás El otro segundo Jesúa fue circuncidado Como un judío Jesúa Estudiaba y adoraba En Shabbat Ahí está Lucas Y el día Se levantó A leer Ahí Preguntan ¿Cuál es el mandamiento Más importante Para ti? Y recita Básicamente El himno nacional Israel Dice Hoy Israel El Señor Nuestro Dios O sea El tipo muestra Unas características Judías Sin precedentes Y todas incluidas En el Nuevo Testamento Alterado Que tenemos Ahora El Jesús De la iglesia Es un tipo Que no quiere saber De los judíos Misteriosamente Es un tipo Que cambió El día De sábado Para domingo Y que fundó Una nueva Religión Entonces repito Jesúa Nunca jamás Fundó Una nueva Religión Jesúa Nunca se desprendió Del mundo judío Nació como judío Se crió como judío Y murió como judío Entonces A ese Jesúa Judío Para mí Desde mi óptica Limitada De la realidad A mí Y en lo personal A Jonathan Tampiña Es La persona Más Increíble Lo más valioso Que ha tenido Esta tierra Es decir Para mí Repito Jesúa de Nazaret Es Lo más valioso Que ha tenido Esta tierra Para mí Es el rango Más alto A nivel espiritual De alguien Que puso Su pies En esta tierra Todo lo demás Ahora ¿Dónde entran Los problemas? En la semántica A nivel religioso ¿En qué sentido? En que para nosotros Jesúa No puede ser El mismo Dios No puede ser ¿Por qué? Se lo voy a decir En síntesis Fíjese Fíjese Porque la importancia De estudiar Fíjese La importancia De conocer El contexto Usted le pregunta A cualquier cristiano ¿Tú estás esperando Al Mesías Jesús? Y te dice que sí Estamos esperando La venida del Mesías Jesús La segunda venida De Cristo Para empezar La doctrina Cristiana No tiene Una No tiene Una doctrina Autónoma De Mesías Repito Cada vez Que tú Escuchas La palabra Mesías Es un Concepto Judío Judío El que el terismo Lo adoptó Es lo primero En las estructuras De este concepto Judío De Mesías Es un enviado De Dios Que viene Una función Específica Es un enviado De Dios Que viene Una función Específica Si Yeshua De Nazaret Es Mesías No puede ser Dios ¿Por qué? Porque la Porque la estructura De un Mesías No era Dios Nunca No hay nada Que diga Que era Dios Era un enviado Uno que viene En nombre de él Etcétera Ahora Si es Dios Como se puso En Nicea Entonces no puede ser El Mesías Que viene Hay que esperar a otro Entonces aquí tenemos Una disociación Entonces Yo digo Que ha sido Básicamente El personaje Más mal interpretado De la humanidad Entonces A mí significó Una puerta O sea Yo creo que Yeshua Tiene un poder Extraño Que no tiene Nadie más Y es Que A ver Como te lo explico Una vez Un rabino Estaba estudiando Un misterio Una explicación Que necesitaba Ultra Mega Hiper Difícil Ayunó Oró Se encerró Día sin comer Para que Hashem Le diera la revelación De ese texto El hombre quería La revelación De ese texto Después de muchos días De ayuno De oración De búsqueda De apartarse En una madrugada Hashem les revela El secreto Del texto Que él estaba Buscando El hombre No se lo podía creer Sale a las 4 de la mañana Emocionadísimo Feliz y contento Y al primero Que se encuentra Es el tipo Que barre La sinagoga El tipo Que limpia La sinagoga Y le dice Bro Yo sé que son Las 4 de la mañana Pero a mí Se me acaba De revelar algo Que cuando yo Te lo diga Cuando él le trata De explicar Al barredor Lo que se le fue Revelado El barredor Se lo explica Con cucharita El barredor Le da toda La explicación El tipo Se va a llorar A decir Esto es lo peor Que me ha pasado Es decir Yo necesito Siendo el erudito Del pueblo Oración Ayuno Búsqueda Sacrificio Para que se me revele Un misterio Y después de tantos días De estudio Con Torah Tú me lo revelas Y este tipo Barriendo La sinagoga Que no estudia No ora No ayuna No hace rezo No participa De fiestas Entonces Su rabí Le dijo Esta es la explicación Cuando tú Subes A Xilu A buscar Un nivel De revelación De ese tipo Es como uno Que va a una montaña A buscar agua Entonces cuando yo Bajo el agua De la montaña Y la pongo aquí abajo A lo mejor Nadie tenía agua Pero desde que yo La bajé Ahora todos Pueden tener agua En poca palabra La razón por la que Él se la sabe La respuesta Es por el trabajo Que tú hiciste Entonces En esa explicación Yeshua de Nazaret No había acceso Al Padre Es decir Para poder tener Una conexión Con el Creador Y poder entrar En dimensiones Muy amplias Era algo muy complicado Yeshua subió al monte Abrió una puerta Y bajó diciendo Si entran por mí Se van a librar De todas estas cosas Así que Yeshua Para mí Es la puerta De entrada Una de ellas Y a nivel Del personaje Es lo más Valioso Que ha pisado Esta tierra Entonces Yo lo voy a meter En un problema Si usted dice Que Yeshua Es una puerta Una de ellas Usted está queriéndome Decir que Para alcanzar El reino de Dios Hay más puertas Por donde podemos entrar Le voy a responder Con datos históricos A ver qué le parece Una mujer periodista Y ahora yo lo voy a Tengo un problema Yo a usted No Yo soy la que Lo estoy entrevistando No No Te tiene que ser Sincera conmigo Y como pastora Es una Pregunta de historia Que le voy a hacer Olvídese de religión Históricamente De toda la población Humana Que hay 8 mil millones De habitantes Un 12% Son cristianos Un 12% Son cristianos El 88% No es cristiano Eso En años No ha variado 12% Cristiano 88% No cristiano De manera que Estamos hablando De que Básicamente Oriente entero No sé si usted sabía Que en Turquía El 99% Son musulmanes De que En las Islas Maldívar El 100% Son musulmanes En Irán Son el 90 y pico En Arabia Son más del 90 En Todos esos países En En China Son budistas En Japón En esto O sea La cantidad De millones Y millones Y millones De gente Que no participa Del cristianismo Y ojo Probablemente no participará Nunca por su contexto Histórico En lo que van creciendo Es decir Sus hijos No serán budistas Las posibilidades son Casi cero Porque usted Una pastora Y en Dominicana Lo que quiere decir Que afirmar Que Jesúa Es la única puerta Es afirmar Que desde que comenzó La humanidad Hasta ahora Solamente un 12 Y cuidado Porque dentro del pueblo Entonces hay teoría De la virgen Cinco prudente Cinco imprudente Así que quítale 6% De eso Entonces Toda esta humanidad Que nace Crece Se reproduce Y muere Día a día Sin acceso Al evangelio Como lo conocemos Nosotros De Jesús Como salvador Está de mal En este mundo Es decir No tiene ninguna Conexión con Dios Se van a perder Todo Van a arder En el infierno Sin que me responda Le parece Le parece Como un crucigrama Aceptable A una mente pensante Le parece Algo como aceptable O sea Vamos a tener que Comprar que Dios Se está mandando Al infierno El 88% De la humanidad Por los siglos De los siglos La respuesta es No Jesús es una puerta Porque El Dios Todopoderoso Es el Dios De todos los seres humanos Es el Dios De todas las aguas De todos los mares De todos los ríos Y lo que yo creo Que hizo Dios Fue Que lo que hizo El Dios Todopoderoso Es Que Dios Se fragmentó Y ese es el misterio Del Shema Israel Que Él es uno No es que Él es uno Como unidad Sino Que Él es el uno Del todo Entonces lo que Él hizo Fue Por cuestiones De De propósito Él necesitaba Ustedes son En En las islas Maldíbal 100% Musulmanes Yo buscaré Una Por ejemplo Que hay cosas Que son muy complicadas No pero Váimelo ahí Pero por lo menos Dígame algo Usted entró Por la puerta De Yeshua Y yo entré Por la puerta De Yeshua Por eso Mi concepto De Yeshua Ahora Ahora una cosa ¿Qué le dice a usted Por ejemplo A esos evangélicos Que dicen A su respuesta Que no me permitió Responderle Pero que cuando Usted le hace Ese contexto De que tantos millones De habitantes Y que solamente Un grupito Y que Y cuando ellos Te vienen a responder Con que La Biblia dice Que los perdidos Serán como la arena Del mar ¿Qué le podrá decir Usted? ¿Qué le contesta? Lo primero que le voy a decir Es decir que ese verso No existe Que no me lo puedo No existe Que hay muchas cosas Que fueron añadidas Y se pueden probar fácilmente Y lo segundo es Que yo no me preocuparía Por el que no piense así Porque yo creo Que Los niveles de revelación Se van a ir descargando Dependiendo la misión De cada quien Es decir En un momento dado Yo creía como ellos Yo peleaba Por eso Era mi verdad absoluta En ese momento Todo indica Que yo necesitaba Ese concepto En ese momento Hay algo en mi crecimiento En mi rectificación En mi ticún En mi aporte a este mundo Que requería Que yo creyera Eso en específico Yo siento que evolucioné Por lo cual Ahora no soy capaz De criticar El que piense Como yo pensaba Porque sería decirle a ellos A mí si se me dio La oportunidad En un momento dado De creer así Y de tener ese concepto Pero a ustedes A ustedes no Ustedes son unos brutos Así que pienso Que Los que no creen Como yo Es así que tienen que creer Porque lo que pienso Es que aquí Se está rectificando Aquí se está reparando Todo el universo Y Como Mi mano No hace lo mismo Que mis pies Y mi cabeza No hace lo mismo Que mi espalda Pues yo pienso Que van a haber Distintos métodos De conexión Van a haber Distintos métodos De conexión De hecho Está comprobado Que antes de Yeshua Entonces había que tener ¿Cómo hacemos? Yeshua apareció Hace dos mil años En la historia Y según la Biblia Antes de Yeshua Pasaron cuatro mil años ¿Cómo se salvaba La gente hace cuatro mil años? Es lo que les digo Es decir Había que tener algún método De cómo salvarlo ¿Qué me va a decir? Que solo se salvaban Los judíos Bueno, los judíos Son nuevos Antes de ellos Se tenían los sumerios ¿Qué plan tenía Dios Con los sumerios Cuando los judíos No existían? El que se mete A estudiar historia Profunda ¿Cómo surgieron los conceptos? Que se estudian mucho El concilio de Nicea ¿Qué se discutió ahí? ¿Quién estaban ahí? ¿Por qué llegaron ahí? Se le va a aclarar Muchas cosas en realidad Y el concepto Del Padre Eterno Del Creador del Universo Dígame ¿Cómo lo ve usted? ¿Quién es? ¿Cómo es el Creador? Es una muy buena pregunta Lo que pasa es que Esa pregunta Tiene dos respuestas Dependiendo del contexto Donde yo esté Véamela Véamela las dos Ok Si estuviera en la escuela Jamás y Macías Todos sabrían Que tenemos algo Una fuente Una energía infinita Sin accesibilidad Nadie ha entrado ahí No hay como descifrarla No tiene mano No tiene pie No tiene boca No hay espacio No hay tiempo Conocido por nosotros Como el Einzor El infinito Ese infinito Tuvo una especie De fragmentos Hubo una especie De clon Es decir Un fractal De sí Y Increíblemente Hay un viejito En Guatemala Ese viejito En Guatemala Hace 10 años Yo lo escuchaba Todo el mundo creía Que estaba loco Se llamaba Otoño y el río Paredes Él hablaba Del misterio De la cuadridimensión Y ¿Qué significaba eso? Él decía Dios no son tres Son cuatro Y a usted te imaginas Los palos que le digan A ese pobre viejo Porque lo que él Trataba de decir Es decir Una vez más Vamos al inicio De esta conversación ¿Cómo tú me explicas Que Moisés vio a Dios Si la Biblia dice Que él habita En luz inaccesible Y nadie La ha visto jamás Entonces Si nadie La ha visto Jamás Como que alguien Lo puede ver Eso es lo primero Lo segundo es Según los que lo vieron Pónganse de acuerdo Porque Isaías dice Vi a Dios Sentado en su trono Su falda Llenaba en el templo Pero Ezequiel dice Y lo vi Mita fuego Y mitad resplandor Zacarías dice Lo vi O sea ¿Cómo es él? Mita fuego Mita resplandor Tiene falda Entonces lo que Lo que nosotros creemos En la mística es Que Yo me río El Dios Infinito Nadie ha tenido Contacto con él Es como si no existiera Pero nadie puede decir De nada de él Y que él En esa posición Creó una Creó una realidad Y nombró A algo Que nosotros Conocemos Como Dios Está en la dimensión De Josmar Esa dimensión Miren Este árbol de la vida Que usted ve aquí Esta bolita Miren Esta bolita Esta bolita Que está aquí Que se llama Josmar En un estudio Profundo O estudiando Los rostros divinos Se le llama Abba Este rostro Se llama Abba Que quiere decir Padre Entonces Esa dimensión De donde Aparece Todo lo que puede Existir Repito Todo lo que va A existir Lo que va a existir En Valga la redundancia En la existencia Sale de una dimensión Creada por el Dios Infinito Llamada Abba Así que Eso Es lo que Las religiones Conocen como Dios Ahora Para no complicarlo Si Hay un infinito Que creó Todo este sistema Incluyendo el Abba Entonces Si creo En un Dios Infinito Creador de todo Lo que pasa es Que si Si estudia profundamente Hasta llamarle Dios Lo está denigrando Porque no puede nombrarlo Porque Porque no No hay como nombrarlo No No podemos decir Él es grande Porque Grandes son características De algo que existe Para medir el tamaño Y si donde él está No hay tiempo Ni espacio ¿Cómo puede decir Que es grande Si no hay como medirlo? Entonces Pero para que lo puedan entender Aquí Si hay un creador de todo Que nosotros creemos Maestro Usted En varios de sus eventos Hace meditaciones Y hemos escuchado Algunos ministros Que han atacado Al tema de las meditaciones Realmente no entiendo Por qué Porque si leemos El Salmo 77 El salmista Habla de que yo medité Y encontramos La palabra meditar En nuestra traducción O nuestra mala traducción La encontramos mucho En la palabra Entonces Este He escuchado Ministros Maestros Pastores Que por ejemplo Hablan de la cábala Y dicen que la cábala Es maya Y usted En sus eventos Pues hace meditaciones Y algunas Son cabalistas Cabalísticas Entonces Usted En su despertar En su apertura También incluye La cábala Está dentro también De la mística Es un compendio De todo Porque sabemos Que hay una cábala Que es Que da cierto Cierto temor Y hay una que es Usted lo sabe ¿Verdad? Entonces explíqueme ahí Cuénteme de eso ¿Es su apertura Hay un poco de todo O es simplemente Una línea Que usted sigue? No Si sigo una línea Me limité Mire lo que pienso Para empezar La mística judía Es cabal Es la manera De presentárselo A la gente Que la mente Reaccione rápido Y diga Ay brujería Ahora Dentro de la cábala O de la mística judía Hay fracciones Así como el evangelio Los metodistas Son cristianos Son evangélicos Los metodistas Son evangélicos Los adventistas Es una especie de evangélicos Que guardan sábado Los bautistas Son evangélicos Es decir Yo conozco todo esto Ahora si te enseña Si te sientas con todo Cada uno tiene sus fracciones Los bautistas No hablan lengua Son evangélicos Pero no hablan lengua Los metodistas Igual Estos son así Pero son todos Dentro de la rama evangélica Entonces así hay Dentro de la rama mística La cábala tiene Cábala práctica Cábala profética Cábala contemplativa Etcétera Yo me Me inclino más ¿Verdad? Yo me inclino más Por La que no es práctica Pero ojo Ya tengo que aclarar algo Yo me inclino más Por la cábala Por la Por la que es más Como intelectual Sin embargo Tengo que decirle a la gente O a las comunidades Nuestras Que somos los que estamos Conectados aquí Yo no recomiendo Que usted haga crítica Ni siquiera Ni siquiera De la Acaba A la práctica No la teórica Sino la práctica Porque Bueno y malo Es una percepción Limitada De la realidad Cada cosa Que yo pongo Bueno y malo Por ejemplo Voy a llegar Donde le quiero Responder Si yo le pregunto A usted Que Dios es bueno Usted me va a decir Que sí Ok Dios es bueno La Biblia lo dice Él es bueno Todo el tiempo Pero Dios le dijo A El rey Saúl Que entrara a ese lugar Y matara Inclusive Los niños Que estaban mamando Los niños de teta Que matan Las mujeres Que matan Los animales Entonces la pregunta es ¿Alguien bueno Mata niños? Así que Bueno y malo Es una percepción Muy limitada De la realidad Él es perfecto Entonces Cuando yo digo Que le acaba La práctica Es bueno o mala Estoy haciendo Un análisis Muy bajo De la realidad Porque Hay doctores Que creen Que nosotros No deberíamos Ir a lo naturalista O sea Los doctores Profesionales Por lo menos En Estados Unidos Literalmente Entienden Que eso De naturalista Que es un disparate Que eso No científicamente Esas cosas No están comprobadas Pero nosotros Tenemos un montón De gente Que se ha sanado Con medicina natural Los doctores Dicen que no Ellos dicen que sí Y esto es una guerra Entonces ¿Es buena La medicina natural? Es mala No es buena ni mala Todo va a depender Del contexto De la realidad Entonces Cuando la gente Dice que le acaba La práctica Es mala Lo primero Habría que estudiar Se estudió Completamente Para saber Es porque Este universo Este universo Que nosotros tenemos Tiene algunos Accesos De Tiene alguna Una especie De reglas De reglas Y Ese tipo De reglas Descodificarla Implican Algunos Movimientos Esotéricos Esotéricos Que evaluados Desde nuestra mente Occidental Moderna Son brujería Por ejemplo Por ejemplo Si yo le digo A un creyente Sobre una Mitbe En el mar Y sobre un Baño De yo no sé qué Eso es la brujería Un baño Con cuatro Hojas Y tres Líquidos Raros Pero si Le hace un análisis Súper profundo Te vas a dar cuenta Que hay ciertas Piedras De cosas De esas Que se utilizan Secularmente Para sanar esto Para lo otro O sea Lo que te quiero decir Es que Las limitantes De la mente Hace que la gente Opine desde afuera Eso es brujería Pero Si Si lo estudias Profundamente Y te vas con ello Se da cuenta Que son Reglas Universales Que están codificadas En este universo Y Que Dependiendo de su contexto Su realidad Su madurez Su capacidad De asimilar Algunas cosas Le puede funcionar Y usted no ha cometido Ninguna infracción Entonces Por esa razón Yo tomo la Teórica Pero yo no Condeno la práctica Sino que yo pienso Que requiere un tipo De hecho Jesús ¿Por qué Jesús Escoge 12 Y de los 12 3 Y de los 3 1 Siempre tenía como un misterio Reunido con gente Él me está diciendo En Juan 16 Él dice Hay cosas que yo le quiero dejar saber a ustedes Pero usted no tiene la capacidad de recibirla Pero cuando ven el espíritu de verdad Hay quien el padre enviará en mi nombre Él le va a revelar esas cosas O sea Jesús me está diciendo en mi cara Te quiero decir algo ahora Pero no te lo puedo decir Tú no estás listo Tienes que esperar Entonces yo pienso que Esa práctica Esa práctica Es la que yo pienso Que es para un grupo más reducido Un nivel de gente Que ha crecido en ciertos niveles Pero Ojo Hay muchas cosas que la gente hace Que pertenecen a la práctica Lo que pasa es que no lo saben Pero por ejemplo Tener mezuzah en tu casa Esa va la práctica Porque la mezuzah Estoy diciendo Estoy relacionando Lo que pasó En Éxodo Cuando La muerte iba a entrar Casa por casa Y cuando La muerte iba a entrar Casa por casa Dios dijo Agarra sangre Ponle en el dintel de la puerta Entonces la muerte No entró ahí Bueno Esa Esa práctica ahora De tener una mezuzah Con un rollo de Torah Dentro Y un pergamino Con la letra Shin Yo estoy diciendo Que si algo malo Viene a mi casa La letra Shin Me lo espante Eso es práctica pura De Kabbalah ¿Me entiendes? Pero mucha gente Que critica Kabbalah práctica Tiene una mezuzah En su casa Entre otros montones De cosas Que la gente realiza Yo casi me atrevo a decir Que el kidush del vino En Shabbat Es Kabbalah práctica ¿Por qué? Porque la explicación Del kidush es Me estoy tomando Este vino Con la oración De Yohashi Shiba Y lo elevo Me lo tomo Y entra un alma adicional A mi vida Para yo poder O si ¿Cuándo entró el alma? ¿Quién la vio? O sea ¿Quién puede ¿Quién puede certificar eso? Eso es pura Kabbalah práctica Entonces Yo quiero pedirle A nuestras comunidades A nuestras comunidades No entren en el jueguito De las iglesias Más antiguas Pentecostales Estos judíos Estos judaizantes Pero ellos toman primicia Puro judío Ellos toman diezmos Concepto judío Ellos tienen Algunos danzarinas Concepto judío Ellos presentan A los niños Cuando son chiquitos Concepto judío Es decir La mayoría de gente Que critica Lo que dice Que se están judaizando Nosotros podemos probarle Que el 80% De sus prácticas cristianas Son judías No solo eso Que por ejemplo Como la mística La han satanizado Solamente con ir a Google Y buscar el significado De mística Se dan cuenta Que si un evangélico común Pentecostal Va al médico Y le dicen Que tiene un cáncer Que tiene algo Como es un evangélico Pentecostal Lo primero que va a hacer Es que va a entrar A su habitación Va a orar Y le va a pedir A Dios Que le sane Eso es mística Porque no está viendo La persona tan triste Es mística Mire esto La ciencia Está haciendo Un trabajo inédito En estos días Yo estoy sorprendido Porque yo estoy viendo Cosas que se manejaban Solamente en cada práctica Por ejemplo La ciencia ahora Está diciendo Los científicos La gente de altura Que no cree ni en Dios Que te quite los zapatos Y que camine en hierba Porque Hay una descarga De electrones Que tú necesitas O que te metan En un cosa de agua fría Y que te quede ahí Lo más posible Porque tu cerebro Va a tratar De calentar ese frío Que estás recibiendo Y eso va a quemar calorías Damas y caballeros Eso es mística Nosotros hacíamos eso Antes que la ciencia lo diga Todo esto es mística Cuando Yeshua dice Tráncase a orar En su casa Y el padre Que te va a oír En secreto Te va a responder En público Eso es pura mística Entonces Mi recomendación Con amor Y así cariño Uno no debería Criticar Lo que no conoce Pero no con un libro Estúdialo profundamente Para que pueda decir Ahora que yo sé de esto Por ejemplo Le voy a decir el nombre Y perdóneme La voy a librar de esto Esto no es usted Esto soy yo Porque yo sé que usted Periodista Demasiado respetuosa Usted Para que usted me estén Haciendo un like Usted es un alma Muy elevada Yo escuché Al hijo de Ezequiel Molina En una entrevista Que le hicieron Un hombre Un hombre Un tipo tan inteligente Ezequielito Junior Es un tipo inteligente Y ahí Trajeron el tema Del judaísmo No Ahora dicen Shalom Esto se ha perdido Pero abusador Es decir Porque tengo que Respetarlo Porque es un tipo Que merece respeto Shalom quiere decir Paz Es decir ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que un tipo De este nivel Diga A nivel nacional En televisión Que ahora dicen Shalom Que ahora le dicen Yeshua ¿Quién se enoje Porque lo llamen Por su nombre real? Yo les recomiendo Al ministro Estudie Es lo mismo Que el Shabbat No, ahora es los sábados No, siempre ha sido El sábado Toda la vida Desde antes Que existiera Biblia Señores Cuando cayó Maná del cielo La Biblia No existía todavía No teníamos ningún libro Escrito de Torah Cuando ya el Maná Cuando Cuando Dios Le dice a Moisés Hoy recojan Doble porción De pan Porque mañana No va a caer Pan del cielo Porque es Shabbat No existen Los días de mandamiento No está el dedo De Dios escribiendo Es decir La Biblia Desde antes De la De la Torah Hasta después Yeshua dice Y iba a adorar Y iba a la sinagoga El día de reposo Como era su costumbre Mi salvador Él dijo El día de reposo Fue hecho Por causa Del hombre Es decir Yeshua Lo certifica Un millón de veces Y la gente Hoy en día Lo sataniza Entonces yo Y en hablar De la fiesta La gente no critica A nosotros Por celebrar Pesas Oigan ahora Pesas Oigan ahora Día de pastor Día de navidad Día de la madre Día de los padres Que bendición Que usted se honra En los padres Y la madre Pero ojo Podemos buscar Históricamente El origen físico Y moderno De toda esta fiesta Que se celebra Pero las nuestras Están todas En la Biblia Es decir Hoy se condena Los que celebran Las fiestas bíblicas Y se alaban Los que celebran La fiesta inventada Es una cosa De loco ¿Verdad? El que no te programó Para esto Le puede dar algo Porque hay que Hay que tener Mucha paciencia Para poder ver Cómo funciona la realidad Porque es como Que el mundo va al revés Pero nosotros Vamos a seguir Amada Nosotros vamos a seguir Mire Mire Pero no me puedo Quedar sin preguntar ¿Y el Espíritu Santo? Usted sabe que Ya sabemos Pero todavía hay personas Que dicen Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Hay personas que entienden Que el Espíritu Santo Es una persona Que es la Trinidad Entonces ahora Yo quiero saber Jonathan Piña El maestro De mística Y espiritualidad ¿Qué es El Espíritu Santo? Mire El otro día Me escribió Una periodista Igual que usted Muy prestigiosa Ella es de la Romana Muy prestigiosa No podía bloquearla Porque yo Ya no discuto Con nadie Ya antes Yo discutía Y eso Pero Entonces yo Cuando me comienzan A pelear Y hablo un montón De cosas ¡Pum! Lo bloqueo de una Porque no Yo tenía deseo De bloquearla Pero es tan educada La tipa Y tan capaz Y dije ¡Wow! Si la bloqueo Pierdo Y era sobre ese tema ¿Cómo es posible? Tanto mensaje Que yo he escuchado Tuyo Tanta bendición Esto Que tú Que tú Ahora niegues El Espíritu Santo Te convertiste En el blasfemo Y yo decía Dios mío ¿Por qué yo No puedo bloquear? Bueno El punto es que no La bloqueé Mira Querida pastora Número uno Yo sí Creo en el Espíritu Santo Por supuesto Que creo En el Espíritu Santo No creo En la Trinidad Como Tres dioses Para nosotros Eso es idolatría pura Sabemos la historia De cuándo Se inició Ese concepto Nuevo Es decir Hay fechas Cuando comenzó Ese concepto Quién lo introdujo En qué reunión Se hizo Y todo Eso es Creo en el Espíritu Santo No creo Que Que Dios Partido en tres El Espíritu Santo Lo que pasa Es que la función Del Espíritu Santo Es tan potente Que cualquiera Se puede confundir El Espíritu Santo En mística Se le llama Dat Pero es el Espíritu Santo ¿Cuál es la función? La función Del Espíritu Santo Es Traer equilibrio En el sistema Es decir Cuando Yeshua decía Que ustedes van a decir Cuando estén delante De las autoridades No teman Porque el Espíritu Le va a dar que hablar Lo que Jesús Está tratando de decir No se programen De ahora Escribir Lo que van a decir Cuando lo pongan al frente Porque ustedes no saben La pregunta que le van a hacer Quédense tranquilos Espere que le pregunten Pero como no te va a dar tiempo A calcular todo eso No tema Que el Espíritu Te va a ayudar a responder Eso es Dat Entonces Dat para nosotros Es una dimensión Dentro de nuestra Que está conectada Con la conciencia Y la conciencia Es lo que me hace Agarrar un niño chiquito Y decirle Sí, 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 sí De papá Desde un besito Pero cuando yo hablo Con usted No hablo en ese tono Porque así es que yo creo Que él me puede entender Dar un muá Papá Pero a usted Yo no le diría Dar un muá Al su maestro Entonces Es lo que me ayuda A decir Qué decir Cuándo decirlo Cómo decirlo Qué hacer Cuándo hacerlo Por qué hacerlo Es el equilibrio Es decir Son casi las mismas funciones Con nombres distintos Y por supuesto Todo lo que parezca Otra cosa Que no sea Un Dios Es idolatría En el mundo judío Por esa razón Es que decir Que dio esto Dio lo otro Para nosotros Es considerado idolatría Y que el mismo Yeshua Dijo que su padre Lo envió Que él era un enviado Podemos amanecer Citando versículos Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En una dice Padre ¿Por qué me ha desamparado? En una le dice Maestro Bueno Bueno no soy yo Bueno es mi Padre Que me ha mandado Yo puedo amanecer Citando versos Donde Yeshua Está diciendo El Padre que me envió El Padre que me envió Padre En tu mano Es comiendo mi espíritu Padre Glorifica tu nombre Es más Yo puedo mostrar Que hubo una disociación Entre Yeshua y el Padre Eso es loco Lo que estoy diciendo Y látima que hay Más de 400 gente conectado En un momento dado En un momento dado Cuando está sudando Que está bajo presión Y Yeshua dice Dice que sus lágrimas Eran como gotas de fuego Etcétera Su sudor Y Yeshua dice Glorifica tu nombre Y Yeshua le dice Lo he glorificado Y lo voy a glorificar Otra vez O sea en pocas palabras Tú tienes una tensión Tan grande Que ni cuenta Te está dado Que ya yo Lo voy a tener que hacer De nuevo Con quien habla Él Con quien se está Comunicando Además Dios no se puede morir Dios no es humano Dios no puede ser judío Porque si Dios es judío Pastora Discúlpame la palabra Un poco grosera Se jodieron todos los musulmanes Por el odio que hay Entre judíos y musulmanes Así que Dios No puede tener Una nacionalidad De ningún país Es una Es un entendimiento Muy limitado Esa es verdad O sea No teme Jonathan Piña Que con tanta apertura Y tanta mezcla Y tanta mezcla De conocimiento No teme Que pueda perder el norte Que pueda Confundirse ¿No lo teme? No de ninguna manera Porque Cuando Cuando la Biblia dice El que anduviera En este camino Por torpe que fuera No se extraviaría de él En verdad No estaba hablando Del evangelio Del judaísmo Estaba hablando Del camino De su alma Es decir El que encuentra su camino Se seduce Con el camino Además Recuerde que hay función En todo Es decir Hay una función Si en algún momento Me pierdo Es parte de mi función Es porque lo necesito Es porque Tengo que hacer Una parada En el perdimiento Un ejemplo Lo que le digo Que no hay No hay temor No hay temor Todo Todo está bien Y ya casi Estamos terminando Hay muchas preguntas Mucha gente escribiendo Pero Como le dije Eran entrevistas Y ¿Cómo ¿Cómo ha manejado? Porque cuando Aquí mucho se le da Mucho se le demanda Y usted es un hombre Que porta mucha luz Y esto lo digo Sin ánimo De van a gloriarlo Sino que reconozco Que Dios Lo ha dotado Y lo escogió Y lo ha puesto Que sea luz Para muchas personas Entre las cuales Me incluyo Porque a mí me ha traído Mucha luz Y mucha revelación Para la gloria De Dios Lo digo Pero ¿Cómo ha manejado Jonathan Piña El hecho de que Muchas personas Que antes Eran sus cercanos Lo hayan dejado Por él Iniciar Este camino Al principio Cuando no podía Comprender Todo esto Sufría mucho No podía entender Cómo amistades De año De hecho Yo mandé audio Yo visité gente Tratando de decirle Tú me puedes explicar Cómo es posible Que crecimos juntos Siendo los dos Predicadores del momento Nuestros hijos Se conocen Tuvimos en tantos países Juntos ministrando Y de momento El concepto Nos dividió Etcétera Hasta que entendí Que es Parte del proceso Amada pastora Juan 666 Dice Atención Porque este Podría ser El versículo Más loco De toda la Biblia Pero Juan 666 Dice Que del grupo Que andaba con Jesús Dice Y desde entonces Muchos Ya no anduvieron con él Damas y caballeros Yeshua de Nazaret La esencia del amor El tipo más comprensivo Más amoroso Más sabio Más justo Más noble Gente se le fue De su ministerio A lo mejor se fue Para otro maestro Decía Jesús Se le fueron gente De la iglesia Congregarse Para otro lado Y uno diría ¿Y para dónde tú Te vas a congregar Después de irte De Yeshua? O sea ¿A dónde tú Va a ir? Cuando tú Veas a Pedro O sea Estos se fueron Sin votarlo Estos se fueron Del miedo Se fueron Pero a Pedro En un momento dado Yeshua le dice Vete tú también Y Pedro entiende Lo que yo estoy diciendo Y dice ¿Y a dónde yo puedo ir? O sea Y no es contigo ¿Con quién me voy a adoctrinar? ¿Quién me va a enseñar Que no seas tú? Entonces cuando yo entiendo Que a Yeshua Se le van del lado Amada pastora Lo que ha ocurrido Es algo sencillo La percepción De la realidad Es una especie De gafa De dimensión Es decir Yo me pongo unas gafas Hay una Hay un lugar Que nosotros fuimos Una vez en Madrid Yo fui a una música A un pari electrónico Y era una locura Porque habían como 500 personas Y cada uno le ponen Un audífono Y cada uno oye Una música Específica Es decir Los rojos Oyen un tecno Los amarillos Oyen reggaetón Los azules Entonces Usted no oye nada En la sala Porque todos están aquí Y para que podamos Usted y yo bailar Al menos tendríamos Que estar escuchando La misma música Porque ¿Cómo haría usted Oyendo una bachata Y yo un merengue? Y entonces Lo que pasó con ello Fue que dejamos De escuchar lo mismo Dejamos de ver lo mismo Y eso Por default Nos va a separar Aunque no queramos Como es decir No pueden andarnos juntos Si no estuviesen de acuerdo Al percibir la realidad De manera distinta Nuestros caminos Se hacen distintos Lo que yo creo Es que hay un punto Independientemente Del camino Que es el amor El respeto Que muchos de ellos No han podido Seguir eso Pero de mi parte Ha seguido Por eso yo los respeto Yo los llamo Yo los busco Pero lo entiendo Es decir ¿Cómo he lidiado con eso? Entendiendo Que al no ver la vida Como yo Estamos bailando Música distinta Estamos hacia Caminos distintos Y ojo No creo que ellos Están mal Creo que están cumpliendo Una función Y creo que es muy Necesaria esa función Es decir Por eso yo tiene Mi respeto realmente ¿Y cómo maneja la fama Ahora Jonathan Piña? Porque usted se ha vuelto viral Tiene muchísima gente Y yo creo que usted Es consciente Que muchas de las personas Que le siguen Verdaderamente están Con el interés De recibir de esa luz De aprender Pero también creo Que usted debe saber Que tiene muchos Aduladores también Alrededor Que usted sabe Que en el fondo Porque por lo general Los líderes Son las personas Que quizás más solas están Aunque muchas veces Estén rodeados De muchas personas En su interior están solos Porque pocos Son los que lo pueden entender Y lo podemos ver En el mismo ejemplo Que usted pone de Yeshua Que en sus momentos Más difíciles Estuvo Y de hecho Él eligió dos Solamente tenía dos o tres No contaba con todos Entonces ¿Cómo usted maneja eso? ¿Cómo puede Tener el discernimiento Para saber Quién verdaderamente Lo que está a su lado Es puro? La fama La fama Tiene varias puertas Algunas me han afectado Otras me han Lo primero La espiritualidad Le permite a uno Tener los pies en la tierra Es decir Yo le puedo confesar hoy Un pecado Le puedo confesar un pecado Me ha hecho muchas confesiones Me confesó que se va a convertir Al Que se va a convertir a judío No al judaísmo Y ahora viene A confesarme un pecado Barujas Cuando yo era predicador Había un momento Que el ego Me afectó Es decir Llegar a los lugares 500 gente quiere foto Con usted Hay que sacarlo Por la puerta de atrás Llegó un momento Que andaba así Un poquito Como inflado Llega a los restaurantes Las meseras Paran la comida Por tomarse foto Pasó esa etapa Llega la etapa De la espiritualidad Que te hace entender Que no eres nada Es decir Eres una pieza En el trabajo De Adán Y ojo Cualquiera de los Que se está tomando Foto contigo Podría ser Un alma más elevada Que yo Entender eso A nivel del alma Me hace ser Normal Es decir Yo no soy de una pantalla Lo que la gente Ve de mí Es lo normal Porque Ellos Me quieren así Y te buscan Y le brincan Y eso Porque quizá Desconoce Cómo funciona El sistema Si se dieran cuenta Que somos Parte de una misma Raíz Probablemente de alma Que nos necesitamos Que quizá Yo lo necesite a ellos Más que ellos a mí Entonces El saberlo Número uno Hace que uno Tenga los pies en la tierra En este momento Estoy aterrizado No me creo más que nadie Y tengo paso en eso Lo segundo La otra parte Esa parte de gente Que cree que tú eres Dios Es un poco como incómodo Ir a comer Y que uno no pueda Ni comer tranquilo La gente viene Foto Fíjame un libro Entonces comienzan A hacer un testimonio Larguísimo Mira en el año 2 Antes de la venida de Cristo Usted me puso la mano Me echó aceite Te tengo un segundo Llaman gente por video Y he ido a lugares Donde mi momento de ahí Se murió Porque encontraste Tres gente Que te mató el momento Y eso se vuelve incómodo Eso hace que yo sea Como muy selectivo Para donde voy Etcétera Y lo peor De la fama de todo Las dos cosas peores Una de ellas son Lo que se aprendió Dentro de la religión Como correcto O sea Tuve tantos años Siendo un pastor Que por ejemplo Está como complicado Ver a este hombre Viendo un concierto De Black Coffee Por ejemplo Música electrónica Yo soy Me gusta la música electrónica Entonces Esto es como complicado Hemos visto gente Grabando Hay gente Hay meseros Que me han dicho Bro Mira No quiero que te tulbe Yo soy mesero aquí Te conozco La vida me ha cambiado Le serví Aquella persona Tienen dos horas Diciendo Ese piña Es que no puede ser No pero que este mundo Se acabó Esto Soy como un humano No puedo dejar De apagarme la noche Entonces Esta situación De la gente cree Que los pastores O los líderes O los maestros Andan volando Y que son unos maestros Chaolines Que no pueden Ni un concierto Yo no soy alcohólico Decía A mí nunca nadie Me ha visto borracho Pero yo voy A un restaurante Y yo pido Que se yo Una bebida Una margarita Una cosa Una cosa de esas Entonces Este asunto Ya usted sabe Entró la patora Esa presión Eso es fatal El que no sabe eso Cuando le llega Odia la fama Y lo peor De todo Finalmente Es La cantidad Abrumadora De gente Que lo único Que necesita Es la luz Que tú tienes Es decir Lo difícil Que es conseguir Un amigo real Desde esta posición Es una de las cosas Más crueles Tú conseguir Alguien Que te ame Por ser Vanessa Martínez Que le importe Un pepino Si tú predicas Si tú tienes dinero Tu color de piel Que no le importe nada Eso es casi imposible Es decir ¿Cómo no dábamos cuenta? Por todo Gente que Si diría que prendimos Una vela Te la prendía Pero un concepto De lo que yo enseño O de lo que yo hago Por ejemplo Hay gente Hoy en día Que a mí Nada más me faltó Querida pastora Darle mi vida entera Y por un proceso Interno Que estoy pasando En mi casa Que mucha gente sabe Estoy pasando Un proceso Con la madre De mis hijos Esta gente Se convirtió En mis peores enemigos La pregunta es Hace tres meses Yo era Dios Para ti Yo era súper famoso Tú me pedías fotos Tú querías Que yo filmara Hasta una camisa Que tú tenías ¿Cómo es posible Que ahora Es decir Tú nunca conectaste Con el ser humano Tú conectaste Con el depósito Que tiene el ser humano Entonces Es triste Saber Como que te alaban Te quieren Nosotros vamos A Rosh Hashanah Y usted ha sido testigo No ha podido ni saludarle En algunas ocasiones Y ya mi mente sabe Atención piña En este último evento De Rosh Hashanah Entraron mil quinientos Y se quedaron Y se quedaron gente afuera Ok No te crea la película Que esa gente es Por lo que tú Vienes a hablar Por lo que tú Vienes a impartir Mañana Esa misma gente Pueden ser tus enemigos Eso es cruel Amada Eso es cruel Eso es muy doloroso Es decir Yeshua lo dijo Todos ustedes Se dispersarán Como ves Y me dejarán solo Me pongo hasta sensible Porque es muy complicado De verdad Maestro ¿Y cómo maneja? Porque Usted es un morenito Casi lindo Como pudieran decir De gracia Mire Del don De la gracia Que Dios ha puesto ¿Cómo maneja eso Con las mujeres? Porque yo que he estado En alguno de sus eventos Veo a veces la forma Como muchas mujeres Se le acercan Y yo digo Dios mío Pero el sentido común ¿Dónde están esas cosas? ¿Cómo usted maneja Ese tipo de cosas? Eh Voy a hacer otra confesión Confesión Al principio era complicado Por lo mismo Por lo mismo Es decir Hay posiciones de poder Que son muy peligrosas Para mí El pastorado Es un peligro No todo el mundo Puede ser pastor Porque Si usted ¿Usted nunca vino Con nosotros A CFA? No, no Aquí no No, no No he ido todavía O sea El poder Es peligroso Para el que no es maduro El que no tiene herramientas En el alma Nosotros llegábamos A mi congregación Aquí Aquí están conectados La mayoría de ellos Número uno Tengo mi parqueo listo Esperándome al lado De la puerta A mí me abrían La puerta De mi guagua La toalla Esto Lo otro Los cheques Para firmar Ese poder Es peligroso Al inicio Lo maneje muy mal Pero lo mismo La espiritualidad Fue que me salvó Porque Espiritualmente Luego Uno comienza a entender Cada detalle Por ejemplo Ahora yo sé Sobre energías Ahora yo sé Que Que Salomón Era el tipo Más sabio Del planeta Tierra Y por una Pasión Con la reina De Saba Terminó adorando Dioses paganos Por el Interés Ético Saber eso Tener los pies En la tierra Aprender cosas Te permite No creerte La película Porque el problema Va a depender La estima Del ser humano En verdad Yo sé Que la proporción De De oferta No corresponden Conmigo Yo no me considero Feo Para mí Yo soy un tipo Demasiado lindo Pero yo Tengo los pies En la tierra Es decir Yo no soy Como tan lindo Para tener Tanto A oferta Número uno Saberlo Yo estoy Consciente De que ese nivel De oferta Exagerada No es Por el Gran Moreno No 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 Hay algo Que está Detrás de la Gracia De la posición De poder Uno Uno va aprendiendo O sea Aprendiendo Aprendiendo Asunto energético Aprendiendo De 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 Literalmente Hay algo No todo lo que se predica Del otro lado Es mentira Hay niveles De tentaciones Que con la única Razón que llegaron Fue para promoverte Es decir Yo he sentido Literalmente Porque yo no le recomiendo A ningún hombre Que sea yo Es decir Ore para O sea yo Hay expertas Que han venido A mí En ese término Que cuando A lucha La pude Esquivar Literalmente Sentido Que me han dicho Esta revelación Este libro Este concepto Esta gracia Fue por haber Pasado Este Este obstáculo Entonces Lo mismo Conocer el mundo espiritual Hasta donde yo entiendo Me permite Me permite Decir Piña No te crea la película Tú no eres el que está más bueno Uno Dos Cuídate Que un solo movimiento De esto en falso Arruina todo lo que has hecho Tres Te pueden dar Un corrientazo energético Que te jala O sea Cuatro Para nosotros En el mundo judío La financia Está relacionada Con la sexualidad Es decir Hay gente Que pobre Por el tipo De sexualidad Que tiene A ver Todo lo que hace Que uno Realmente Ah y además Tengo intercesora Como usted Que vive orando Por mí siempre Usted tiene un misterio Se lo voy a decir A su círculo Lo que pasa es que Yo no hablo mucho Por redes Pero se lo quiero Testificar Delante del Dios Todopoderoso Que sea mi testigo La razón Por la que hago este live Y le tengo ese aprecio Le respondo Todo su mensaje Y la quiero Como la quiero Es porque Usted tiene Un nivel intuitivo Muy desarrollado Cada vez Usted me escribe Tal de la noche O algo Estoy en este momento Intercediendo por usted Hay días de eso Que he estado llorando En el mismo instante Y yo No puede ser normal El 90% Estoy en una crisis Importantísima Y aparece usted Amado Le he dicho Que yo siempre Hablo por usted Ya yo estoy Que le espero Ya yo estoy Que cuando estoy Bajo una tarde Digo Va a entrar La pastora Y me va Entonces yo la bendigo Por eso Y pido a Dios Que le siga cada día Más desarrollando Y ponga protección Sobre usted En ese sentido Hermano 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 De verdad Yo me gozo Siento Voy a decir Como dice En un evangelio Siento la presencia De Dios Al escuchar sus palabras Pero sí De verdad Siempre se lo he dicho Y se lo digo Ahora aquí otra vez Que Dios me ha puesto Como una escudera No hago mucho Porque al final El protagonista Es el Señor Pero una de las cosas Que le pido siempre A Dios Es que lo guarde Porque sé que Hay muchas influencias Acerca Sé que usted tiene Algunas personas Que son muy fieles A usted Que le aman mucho Pero también sé Que muchos se acercan Por el don Por la fama Por lo que usted representa Y no es la esencia De quien es Jonathan Piña Y por eso siempre estoy En oración por usted Por su familia Siempre clamo por sus hijos Por la madre de sus hijos Independientemente De lo que sea Que esté pasando Oro mucho por ella Mis oraciones van Y por su ministerio Porque de verdad Yo sé que lo que El trabajo Que Dios lo mandó A hacer a usted En este tiempo Es un trabajo Que era necesario Porque ha sacado A mucha gente De tinieblas De oscuridades Y ha puesto A muchas personas Que eran curiosas Y no se atrevían A hacer ese tipo De preguntas Pues usted ha venido Como un revolucionario A hacer esas preguntas Y yo siempre decía Wow ¿Cómo él pudo manejar eso? Porque ya yo le conté Un poquito de mi testimonio Y para mí fue difícil A mí me aislaron Me arrinconaron Y me quedé en un lugar Pero bueno Bendito sea el nombre de Dios ¿Se cree que renunciar Al pastorado Era nada más Un acto De cambiarse de religión? Pero un día Yo voy a escribir Sobre lo que implicó Esto Es decir ¿Quién renuncia Amada al poder? Ey Yo tenía Más de 100 hijos Espirituales A nivel líder Es todo Pastores Apóstoles Que me recibían En los aeropuertos Con honores Que sus diezmos Eran muy importantes Que se cambiaron En California Se cambiaron el nombre Se llama CFA California Santo Domingo Se llama CFA Santo Domingo En Ecuador En Colombia En Argentina Es decir Que adoptaron Mi jurisdicción Yo no renuncié Al pastorado Yo renuncié A una vida completa A una economía Mi economía cambió La influencia cambió La fama cambió Porque yo estaba Muy convencido De que es el camino Que yo tengo que transitar Y Era lo que yo necesitaba Estar convencido Tengo paz Dentro de todo Lo que he enfrentado Me considero Un hombre feliz El creador permite Que a veces Me dé con leer Ivana me manda Hay días que queremos Leer cien mensajes Y leer Las cosas que me escriben El que tenga acceso A eso Se va a dar cuenta Que ha valido la pena Todo La gente que dice La vida Usted me salvó la vida Me cambió la vida Yo era un depresivo Yo me quería suicidar Yo esto Permanentemente 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 Así que Estoy feliz Es decir Siento que voy Por el camino correcto Tengo paz Estoy bien Pues estamos felices Hermano Ya tenemos una hora Y 36 minutos Pero yo creo Que yo he abarcado Básicamente Muchas de las interrogantes Que muchos De los que estaban ahí Quizás tenían con usted Le agradezco infinitamente Que haya dedicado Este tiempo Para compartir Con mi comunidad Porque con la suya Usted siempre se conecta Y bendecimos A todos los que están ahí Conectados Y de verdad De verdad Hermano Jonathan Piña Deseo que el Padre Eterno Te bendiga grandemente Con mucha salud Con mucha larga vida Con esa luz Que tienes Para que sigas iluminando Y que Siempre Lo que yo siempre le pido Al Señor Es que haya ángeles Que te cubran Que te protegen Que te guarden Y sobre todo La cosa guardada Que guarde tu corazón Porque dé hermana la vida Amén Amén Ha sido un placer Gracias La quiero mucho Doctora Gracias Yo también Eso sí Un fuerte abrazo Chalón Chalón Bye Bye